¡Suscríbete al canal! Y nos llena de orgullo estar esponsoreando con justamente Focus al Focus de la categoría del turismo nacional que ha logrado dos campeonatos consecutivos, así que no hace más que ratificar el liderazgo del producto y llenarnos de satisfacción para este año. Así que bueno, el mejor de los éxitos para el 2017. Estoy muy contento, ya con ganas de subirme y bueno, para aprender este año, sacar todo el juego posible de Manuel, del equipo, que es el equipo campeón. Gracias. Parte de Calico, lo mejor para todos los pilotos, para el grupo de sponsor, para Mauro, consultar a Med, para Pepe y todo su equipo. Y vamos por más. Vamos por un gran año. Gracias a todos. Apoyando como todos los años, con muchas expectativas, esperando que este año podamos repetir la muy buena gestión del 2016. Muy esperanzados de que Manuel pueda seguir luciendo el uno en la puerta y apoyar el debut de Perlito Boero en la clase 3, que sin duda es un paso importantísimo para él. Y vamos a estar todos apoyándolo para que así sea. Esperemos tener el éxito que tuvimos en el 2016, por lo menos ser protagonistas y tratar de pelear por el mismo objetivo. Yo creo que es una categoría en la cual es muy difícil día a día, cada vez está más profesional, pero vamos a poner todo de nosotros. Para Pepe Uruguay ser parte de este proyecto es muy bueno. Va en línea con lo que nosotros pensamos, porque incluso en cada carrera el equipo Martos Met va a dar una donación para asumir ese compromiso con la responsabilidad social que tiene. Por lo cual esto está totalmente consustanciado, como decía hace un momento, con lo que es de Uruguay. Llevamos 10 años trabajando con Pepe Martos, con Emanuel Moriatti, 15 años con la familia Boero, lo cual no hace otra cosa que ponernos muy felices de poder compartir este equipo. Lo que tiene que ver con fuera de las pistas, fuera de los autos, no todo el tema de responsabilidad social. Lo que hace este equipo, fecha tras fecha, año tras año, ayudar, dar un poco más que autos de carrera, dar un poco más que victorias, dar un poco más que campeonatos. Es muy importante tratar de aprovechar los medios que dan un deporte con tanta pasión, con tanta llegada como el automovilismo, dar un poquito más, ayudar a la gente, dar conciencia, ser solidarios. Y me parece que es algo muy importante que tiene Martos Met, este equipo. Es la unión y dar un poquito más que carreras. Desde mi posición como presidente de Branson Autos y sponsor de este equipo, la verdad que me siento contento, motivado y orgulloso por el trabajo que hacen, indudablemente por el resultado del año pasado, que no son más que el fruto de un trabajo, un gran trabajo en equipo, muy focalizado en el éxito y en el trabajo bien hecho. Más que nada agradecimiento a toda la gente que hace posible que este equipo esté nuevamente en la categoría, a todos los sponsors, a como dije, a la gente Ford, a los hermanos Riva, a este gran grupo que es el Martos Met, agradecerle y bueno, por seguir muchos años más con ellos. Más que nada, no, 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 no.